ahi esta no no estaba hay una parte donde cae el agua casi en la calle, en una cataratilla, a veces esta muy amplia, cae esta media calle estaba mas o menos de ahi cogiendo agua y todo, con una gente ya yo venia, cuando lo veo ah si, son como 5 km para arriba ah bueno, yo le dije yo llegue a Chaguites arriba Chaguites ya estaba como a 3 llegue un poquito, donde fue, usted lo va a ver no, pues Chaguites para Carrizal son como 3 km que ruego si yo llegue a Chaguites pero arriba, arriba, arriba por la iglesia, subiendo la huesota a la iglesia y la escuela llegue hasta la escuela ah no, le faltan 2 km menos me devolvi porque ya no aguantaba nada 2 km le faltan para llegar a Carrizal a la cruz ahora nos quise en la mañana, me tomo una buena vena en agua y ahi me traje un par de reposterias ahi si ahorita me saltaba para carguer ahi nada mas un gator que me pasa a comprar el pie vea la luz esa fue la luz que le di a Giovanni si, pero ahi me llamo la de via de lef ajah tiene una noche a donde esta condenada venga vea vea en candidea el chaval un carro freno y todo ajah mire casi va a freno la bicicleta ajah no se esta mal pero si si en un outlet un compañero que de el que tiene que tiene ah que bueno tiene cable para cambiarle de aqui y no tocar el boton principal ajah y esto de aqui que es? ciclometro? pero es con cable y yo no tengo todo pero no quise no quiero ponerselo el compañero Giovanni es que tiene outlet que compra en outlet pero yo creo que eso es el sistema de cajas de cajas el se asocia a eso y le dicen bueno hay una caja aqui tecnología nueva osea tecnología todo esta nuevo pero puede tener cuanto vale? digamos por mil dólares como se puede hasta el lobby se puede perder si es como en estados unidos cuando subas a modegas hay gente que va y compra y venia ese con esa mocha y yo busque a ver quien vende no no y la bateria cuando se gasta y haré que buscar haré que buscar pero si no le importa en candilé a un tipo para tomar una foto para andarsela a la placa ahora subo en la pagina mia de youtube subo este video y unos videillos de y que a mi me gusta hace tiempo no la uso hace tiempo no la uso? hace tiempo no la uso? porque eh voy dando fe a alguien y la prendo ayer la cargue bien a mi se me olvido porque me suis vou dar mi se me 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 te